¡Suscríbete! Y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscríbanse y activa la campanita Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ahora sí vamos a ir con esta información Si quieres reclamar rubus, gemas, fichas y diamantes Busca en Google VGH de ese club E ingresa a la primera opción de Home Una vez aquí seleccionas en monedas Y eliges tú la cantidad de rubus, gemas o cosas que necesites Yo las voy a estar sorteando y regalando Y bueno gente, así es Tendríamos lo que andré haciendo pues información Al respecto lo que andré haciendo pues El regreso de lo que sería el Jingyan Y lo que sería también la luna sangriente Y bueno, todas estas incubadoras que son bastante buenas Muchas personas las han estado pidiendo muchísimo también últimamente Y que les voy a estar enseñando en este video Vale gente, y es que como pueden estar observando En la parte de por acá Como les voy a estar enseñando Aquí pueden ver lo que andré haciendo pues El regreso de lo que sería algunas incubadoras Para lo que andré haciendo pues la región De que al parecer sería Vietnam Vale gente, bueno no se ve muy bien en HD Lo que andré haciendo pues esta vaina Sin embargo como pueden estar observando Tendríamos el regreso de la incubadora de Jingyan Lo que andré haciendo pues es ruleta de tokens Ahí pueden estar observando Que se alcanza a apreciar perfectamente Lo que andré haciendo pues Esta incubadora de esta skin Y lo que andré haciendo pues Lo que sería la cuestión de la ruleta Ruleta de tokens Que pueden estar observando en la parte de acá Y en la parte de acá también tendríamos Lo que andré haciendo pues Esa cuestión de la incubadora De Bueno no me acuerdo Era una de mis incubadoras favoritas Pero ahorita no me acuerdo el nombre Garena nunca la ha regresado Pero bueno aquí la pueden estar viendo Que al parecer Garena la estaré trayendo de nuevo Para lo que andré haciendo pues dentro de mi pronto Igualmente en el evento de ruleta de tokens Vale gente Últimamente Ruleta de tokens Se ha vuelto uno de los eventos favoritos de Garena Y aquí Garena seguramente estaría regresando Unos próximos eventos Vale gente Esto que hace Esto lo que hace es confirmar Lo que sería el regreso de estas dos incubadoras Dentro de mi pronto Seguramente para nuestra región Ambas podrían estar llegando En lo que andré haciendo pues Esta incubadora 3 en 1 Que como saben ya se ha confirmado Que estaría llegando en el aniversario Aunque también existe la posibilidad Muy grande De que también lleguen En lo que andré haciendo pues El evento de ruleta de tokens Para nuestra región Incluso es muy probable Que lo que andré haciendo pues Los criminales Regresen para el aniversario En este evento de por acá Ahí los pueden estar observando Con eso que la verdad Pues está bastante genial Me parece que es un evento Que no está nada mal Y seguramente Garena La estaré trayendo de entre mi pronto Como les repito Existe la posibilidad De que lleguen Lo que andré haciendo pues Estas incubadoras Tanto en este evento De ruleta de tokens Como lo que andré haciendo pues El evento De ruleta Perdón Ruleta mágica no Sino de incubadora Tres en uno Así es gente Podrían estar llegando En incubadora tres en uno Ya que como saben pues Es el evento En el que Garena Siempre suele traer Este tipo de skins Para no que andré haciendo pues Nuestra región Que la verdad No está nada mal Sinceramente me parece Bastante bueno Vale gente Por otra parte También como saben Para este aniversario Que al parecer Estará iniciando el trono Muy pronto Garena estaré trayendo Seguramente lo que andré haciendo Pues armas evolutivas Así es gente Se ha estado filtrando Que Garena estaré trayendo El evento de fiestas evolutivas Que como saben Se viene hablando Desde hace bastante tiempo Y lo más importante es que Garena Traiga el evento de fiestas evolutivas En lo que andré haciendo pues Este aniversario En el cual como saben Solamente tenemos que comprar Los tokens Para evolucionarlas Y las armas evolutivas Salen completamente gratis Por lo que prácticamente No estarían saliendo Estas skins Completamente gratis Cosa que la verdad Pues está bastante genial Es skins de armas evolutivas Existe la posibilidad De que regresen La MP40 La SCAR La AK Y seguramente la M10 Las cuatro más importantes Seguramente lo que andré haciendo Pues este evento Como le repito Aunque también existe la posibilidad De que regresen Así como el año pasado Durante el mes de agosto Cada semana Lo que andré haciendo pues Un arma evolutiva En ruleta mágica Un arma por semana Cosa que la verdad Pues está bastante genial Va a ser muy buena Y muy interesante Vale gente De momento Es todas las cosas importantes Que se han filtrado Espero que les haya gustado Este video Todas estarán llegando El aniversario Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón De me gusta Suscribirse Actúa la campanita Pueden hacerme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Con el secundario Tengo con el tiktok Y que ahora Todos cada que hay Buen eventos De semana semanal Además de que Todos quedan en Twitch En el próximo video Chao Subtitulado por Jnkoil